Va a haber un estallido social y va a haber un estallido social violento. Aquí lo tengo, la noticia que gracias a Juan Manuel Cao y a América TV que lo han publicado y que me permiten usar su material. Miren aquí, Cuba como anuncia que militarizará y repartirá armamento a cubanos en áreas civiles urbanas y rurales. Yo debo decir que me habían dicho esto hace dos días. Alguien me lo había mandado, creo que fue Daniel, si no me equivoco, que me había dicho, que por cierto ese programa de ayer rompió récord, señores, tienen que verlo, si no lo has visto tienes que verlo, porque quedó buenísimo. Conectamos una pila de gente, se hizo muy bueno todo. Mira, él me había mandado un mensaje hace un par de días, lo que pasa es que era un rumor, entonces no podíamos comentarlo. Dice, fíjate cómo está la cosa, la posibilidad de otro estallido, que hoy me dice que autorizaron a los miembros del gobierno de La Habana a andar armado. A todos los dirigentes de La Habana los están armando y algunas mujeres del gobierno andan con seguridad. Solamente, esto es un chisme de La Habana. Esto me lo había mandado el martes y hoy es jueves y ya sale oficialmente la noticia de que van a, no, ya lo están haciendo, van a nada, ya están armados. Entonces, bien, la realidad, Juana. ¿Qué te dice este titular de que Cuba va a militarizar y va a repartir armamento para proteger áreas civiles urbanas y rurales? Que el MINFAR nombrará también a militares en activos de alta graduación en los gobiernos provinciales y municipales. ¿Qué significa eso? Las resoluciones del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba casi nunca ocupan lugar. Sí están en las casetas cuando tienen algo público que publicar, pero no es usual que eso se publique. El objetivo de esto es combinar varios factores. Uno de ellos, yo no sé si tú te has dado cuenta que últimamente madres desesperadas y población también se plantan frente a las oficinas del partido o del pueblo popular. A veces frente a la casa de Díaz Canel. Sí, a hacer demandas. Y la otra cosa es que hay fincas que son objetivos de los cuales se nutre el propio régimen para vender viandas a la población en las páginas online que han sido saqueadas por bandoleros y por gente desesperada también que entra y se lleva vianda, se lleva fruta o sacrifican ganado. Y ese es un objetivo que ellos van a tener. Ahora, lo interesante es que la FARC ha tomado un posicionamiento dentro de la sociedad civil donde va a declarar objetivos civiles como un objetivo militar activo. Esas personas que van a cuidar esos lugares armados van a ser atendidos como oficiales en activo, van a tener un transporte, van a tener un celular para reportarse, reciben los beneficios de soldados en activo y van a tener armamento letal. O sea, están los colectivos de Venezuela, las brigadas de acción rápida de Cuba, en la época noriega en Panamá eran los batallones de la dignidad. Esto es un paso más allá porque son militares en activo. Pero esto es una preparación, como digo yo, para el verano porque mira, esa estructura de protección armada no solamente va a cuidar áreas de protección que ellos lo declaren como una unidad militar, sino una bodega puede ser un... No, una bodega no. Si tiene arroz. No, una bodega no. Una producción agrícola que controla a Gaeza, que es el dueño completamente de eso. Los órganos del Poder Popular de nivel provincial y municipal van a tener este personal. Piensa bien. Los órganos administrativos del gobierno van a estar militarizados. Mira lo que dice en una de sus disposiciones. La norma ordena emplear armamento del tipo escopeta o arma con munición de perdigones de diferentes calibres para la seguridad y protección de las zonas a las que tú te refieres y que los jefes y directores de las entidades que administran la zona responden porque el personal que cumple con el servicio de guardia y protección porte la licencia de segunda clase, que es la licencia de segunda clase conforme a lo establecido. Es una licencia para aportar, para aportar. Pero además la estructura de la FARC tiene tiene el patrullaje y tiene autoridades que va que van a supervisar este servicio. A mí me da la impresión de que es como poner unidades militares que esperan, esperan, digamos, sin tranquilidad o incluso levantamientos populares. Desde luego que desde luego que se lo esperen y lo saben. Sobre todo esto tiene un vínculo muy grande con la famosa ley de información que veremos adelante, porque las dos demuestran que se ha llegado allá a un punto de no retorno en el descontento popular. Ellos lo saben, lo saben no solamente por la opinión del pueblo, sino por la cantidad de manifestaciones que hay constantemente, no solamente por el corte de luz y de agua y los alimentos, sino por otro tipo de razones, como por ejemplo los presos políticos, los muchachos que salen en Juraguá, donde era la antigua central nuclear, gente viviendo ahí, ¿no? Ahí hay un poblado que está muy diezmado y salieron a la calle con los apagones. Hay mucha gente presa. O sea, están poniendo presos personas y están metiendo una cantidad de años para que la gente no se atreva a criticar al gobierno. Y eso lo apoya esta ley de que vamos a hablar. Y también la ley habla, bueno, a ver, para decirlo de esta manera, ahora resulta que la publicidad comercial no es tan mala. Ya lo verán a la vuelta. Eso de militarizar, eso de armar a los dirigentes, armar a la policía, porque me imagino que si están armando a los administrativos y están poniendo militares en activo a dirigir los gobiernos municipales y provinciales y todo eso, me imagino que la policía pues tendrá armas. Eso es un arma de doble filo. Porque ante una protesta, un policía saca un arma, un militar en el gobierno, y eso también es señal de que el pueblo cubano está pensando, y ellos lo saben, en acudir a tomar las instituciones, que es el llamado que estamos haciendo hace meses. Desde este programa, desde Alex Sotahola y desde muchos youtubers, hemos llamado a que el siguiente nivel para poder sacar a los comunistas de Cuba es tomar las instituciones, tomar los gobiernos, tomar las casas del partido. Y por eso lo están militarizando también. Fíjense cómo todo encaja. Y les voy a decir una cosa a los comunistas, Canela, Castro, y toda esa gente que están cagados ahora mismo. Tienen toda la razón del mundo para estar así, en pánico. Porque la gente va a salir a la calle. Ustedes lo saben. Ahora, les voy a decir algo. Poner armas cerca de las protestas es un grave error. Te lo voy a decir así clarito como el agua. Puede que maten a un protestante, a dos protestantes, pero le van a quitar el arma y le van a entrar a tiro. Eso es lo que va a pasar ahí. Y por eso es que hasta el día de hoy la policía no tenía arma en Cuba y andaba con tonfa, porque ellos han tenido miedo toda la vida, que es otra probabilidad y posibilidad de que el policía se ponga de parte del pueblo y empiece a tirar tiros para atrás. ¿Viste? Entonces, déjenme decirles a los comunistas que están muy jodidos. No los va a salvar ni el submarino ruso, ni nada los va a salvar. ¿Entiendes? Porque lo que ustedes han criado en Cuba y lo que han dejado en Cuba son salvajes. Salvajes. Que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen comida. Son animales. Los tienen ahí como perros. Y como perros los van a morder y los van a despedazar. Final. ¿Ok? Así que se pueden proteger con lo que quieran. Van a tener que meter las madras rusas ahí adentro para poder detener lo que viene. ¡Gracias! 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 Gracias.